En KidFootball usted puede encontrar los mejores artículos deportivos con una excelente calidad de un magnífico precio, desde fútbol, automovilismo, también productos de NBA, botines de fútbol muy importante, playeras retro, lo que usted se imagine está con nuestros amigos de KidFootball. Para que usted pueda solicitar alguna prenda es muy muy fácil, hay que realizar un perfil, elegir, llevarla al carrito y ya con eso puede realizar su pago. Muy importante, con las promociones que están en la descripción del video, que se están actualizando constantemente, en la descripción del pedido hay que solicitar los productos gratis, hay que especificarlos y muy muy importante, utilizar el código RTF para que reciba un descuento. Con nuestros amigos de KidFootball.com, excelente calidad. Pues bien amigos, vamos a meternos de lleno en la información, sean todos bienvenidos. Vamos a charlar sobre el mercado de pilotos, pero el día de hoy no vamos a platicar sobre Sergio Pérez, que ya hemos platicado en muchas ocasiones, tampoco de Carlos Sainz, que son las piezas importantes en este mercado. Pero si vamos a hablar de un equipo que va a tener lugares disponibles para la próxima temporada, nos referimos a Haas, al equipo norteamericano, que con la salida de Nico Hülkenberg, recordemos que ya va a estar corriendo para Sauber, la próxima temporada, en lo que ya se está esperando la llegada de Audi en 2026. Pues bien, se va Nico, entonces va a quedar un asiento disponible. Todo parece indicar que Oliver Berman va a ser confirmado ya en los próximos días para estar ocupando ese lugar. Pero la pregunta del millón es, ¿se va a mantener Kevin Magnussen? Mire que Kevin ha estado realizando todo lo posible por quedarse en el equipo, no en cuanto a resultados, vaya, porque los resultados están a la vista de todo mundo. No ha obtenido, al igual que Nico Hülkenberg, pero ha tenido un rol en el equipo que no a muchos les agrada, que es un manejo agresivo, un manejo trabajando en equipo precisamente para respaldar el trabajo de Nico Hülkenberg. Bien, les cuento. Y es que todo parece indicar que no va a continuar en el equipo Kevin. Llegan algunos informes desde Europa, precisamente de Racing News 365, en el cual comentan que Kevin ya está con un pie fuera de la escudería norteamericana. ¿Y quién estaría ocupando su lugar? ¿Quién cree usted? Sí, señor. Juan Jussu, el piloto asiático, el piloto que está corriendo con Sauber en esta temporada, estaría también siendo confirmado en algunas cuantas semanas, porque le agrada a Haas el estilo de manejo. Y aparte, hay que ser muy honesto, pues también le agrada al equipo norteamericano con todos los patrocinadores que tiene Juan Jussu. Y acá me parece que es adecuado. Ojo, son rumores al momento. Pero sí me parece que Juan Jussu es una opción muy fuerte para Haas, porque tiene patrocinio. Y aparte, el muchacho, digo, con el auto, hay que medirlo con Sauber, ¿no? No ha tenido una gran performance. El monoplaza en ocasiones se comporta de buena manera, pero por lo regular no anda al auto. Yo sí soy de la idea de que antes de perder a Sauber, hay que darle oportunidad a otro equipo. Y si es Haas, de maravilla. También se manejaba la posibilidad de que pudiera ser Williams, pero va más encaminado al equipo norteamericano. Y con esto, Kevin Magnussen, por más que haga ese trabajo sucio, ese trabajo rudo, ese trabajo que no a mucha gente le agrada, en el cual estar yendo al límite en contra de sus compañeros de profesión, pues bueno, eso lo puede dejar fuera también. Y es que también Kevin no ha dado el ancho desde que regresó de nueva cuenta a la escudería, porque recuerda que él ya había salido. Lo llaman de nuevo, regresa, y pues vaya, no, no ha dado el do de pecho. Lo ha vencido Nico Hülkenberg con la experiencia que tiene el piloto alemán. Ha obtenido puntos, que esto créame que para la próxima temporada va a ser muy valioso para el equipo norteamericano. Así es que Juan Jussu es uno de los candidatos fuertes a estar ocupando el lugar de Kevin Magnussen. Y con esto, pues Haas prácticamente cambiará su alineación, ¿no? Nico, ya lo sabemos, va a estar corriendo en Audi para la campaña del 2026, aunque ya a partir del 25 ya se integra a Sauber en el regreso del piloto alemán a esta estructura. Mientras que Kevin Magnussen, insisto, no le veo un futuro en el equipo. Ha cometido muchos errores. Hay que ser honestos, Haas necesita plata. Sí, llegó patrocinadores principales muy fuertes, pero con lo que pueda rimar Sow, no, imagínate, ¿no? Entonces hay que esperar, hay que esperar, pero el mercado de pilotos se está moviendo. Otro de los pilotos que, a ver, es un tiro cantado que va a quedar fuera para la próxima temporada es Logan Sargent. Aunque ya comentó Logan, que él se siente muy cómodo, que la temporada que ha tenido Logan ha sido muy buena. Ha ido a la alza, así lo comentó el piloto estadounidense, quedó creciendo, creciendo, creciendo. Y pues yo me pongo a pensar y observo los números de Logan y digo, ¿en serio? ¿En serio su temporada ha ido creciendo en cuanto a números? Dios, qué mañoso es Logan, eh, qué sordo, qué tosco es, la verdad, porque yo no veo un avance en Logan Sargent, yo siempre se los he dicho. Tan criticado que fue Nicolás Latifi, tan, vaya, todo mundo hablaba de él. Yo no veo diferencia entre Logan, una mejora, a como estaba Latifi, yo la verdad no, no lo veo. En cambio Latifi, pues de menos manejaba bien en lluvia, o medianamente bien. Sí, destruía autos, pero también Logan. Así es que yo no veo gran diferencia, así como para pegarle con todo a Latifi, aunque ya sabemos a Nicolás por qué se le pega, ¿no? Por lo que sucedió en el último Gran Premio de Abu Dhabi, recuérdese hace un par de temporadas, que mucha gente no se lo perdona, principalmente los seguidores de Hamilton. Esa es la realidad, los seguidores de Mercedes, pues vaya que ahora sí que lo pusieron en el paredón, y esa es la realidad con Nicolás Latifi. Independiente de que si lastimaba o no lastimaba muchos autos, eso fue lo que pasó con el piloto canadiense. Así es que, déjenme en los comentarios, ¿usted qué opina? Yo veo bien, en serio, dale una segunda oportunidad a Sow, ahora en el equipo Haas. Me parece una buena dupla, Sow con Oliver Bergman, piloto Ferrari, ya lo sabemos, motor Ferrari, así es que en eso no creo que tenga ningún problema para acomodar al joven piloto de la estructura de Maranello. Todo parece indicar que va encaminado, va muy encaminado, y que Kevin Magnussen no va a continuar en este mercado de pilotos que ha su mecha, como se ha movido. Se ha movido, está, mire, ahora sí que aquel piloto que decida un año sabático, o que decida tarde negociar su contrato, se puede quedar fuera, se puede quedar sin asiento para la próxima temporada. Vamos a pasar de información, amigos, y precisamente nos vamos a quedar con Haas, con el equipo norteamericano, porque, a ver, creo que están teniendo una buena temporada, con las características que da el auto, recordemos que en la pretemporada en Bahrein, un desastre, un auténtico desastre, visualizábamos muchos que ese equipo iba a quedar último en el campeonato de constructores, y mire que cuando inició la temporada, pum, pum, de a poco, de a poco, llegando a la zona de puntos, con un único Hulkenberg que se ha colocado en la Q3 constantemente, que ya el ritmo de carrera pues cae, con un Kevin Magnussen que es el modo defensivo, pero que en términos generales ha sido una temporada buena para el equipo Haas. ¿Sí? ¿Y a qué se debe todo esto? Caray, me parece que Hayao Komatsu, que es el nuevo director del equipo, está realizando las cosas muy, muy bien. ¿Y a qué voy con todo esto? Porque hace un par de semanas, Gunter Steiner demandó a Jim Haas por incumplimiento en algunas comisiones que le debía, ¿no? A ver, a mí me debes plata, a mí me vas a pagar, a mí no me cumplices con todo eso. Va, perfecto, esos problemas que se tienen ahí, ¿no? Y el día de hoy, ya Jim Haas, ya le contestó la demanda, ya se la regresó a Gunter Steiner, y ahora precisamente es el dueño del equipo el que está demandando al exdirector por utilizar imágenes de la escudería, imágenes del equipo, en este libro que está realizando Gunter Steiner, que pues ya saben, ¿no? Derechos de autor, bla, 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 bla. Me parece que todo va a quedar en algo económico, no creo que vaya más allá, pero lo que voy con esto es, como un equipo, como Haas, que yo con unas perspectivas, digo, no muy altas a Fórmula 1, pero que ha estado trabajando, trabajando, constante, con algunas buenas temporadas, algunas otras temporadas sufriendo por todos lados, o sea, tiene muy mala suerte con los patrocinadores, con un Gunter Steiner que de inicio creo que hizo bien las cosas a secas, nada, o sea, nada del otro mundo, ¿eh? Pero ya cuando a Gunter le empezó a gustar la farándula, cuando ya le empezó a gustar ser el centro de atención, se acabó Haas, se acabó, es por eso que Jin le dice, ¿sabes qué, mi hermano? Ok, ¿te gusta la farándula? Pues vayas a hacer series. ¿Te gusta el firmar autógrafos? Pues vayas a hacer series. Aquí queremos gente que trabaje, ¿sí? A Yoko Matsu, ahí está, un hombre de bajo perfil, un hombre que ha trabajado y mira dónde tiene el equipo en esas instancias, ¿no? En cambio el otro, pues es un farandulero, ahora me imagino, ¿no? Tú te tienes que dar a respetar como director de equipo, ¿sí? Eres el director, llámese de la escudería que sea. Imagínese usted a Ron Dennis paseándose en un auto, en esas filmaciones de Draft2Survive, paseándose con otro director de equipo y ahí, no, 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 Ron Dennis, imagínese, ¿no? Los manda mucho al donde ya sabe usted. En cambio Gunter, pues sí se paseaba, le empezó a gustar la farándula, le empezó a gustar más el centro de atención, el equipo, pues, para él llegó a ser ya segundo plano, esa es la realidad. Entonces Jim Haas dice, no, mi hermano, pues eso así no se puede, así es que, pues ya está, se demanda uno, se demanda el otro. Ahora llega Gunter Steiner a los circuitos en un trailer, no, 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 es un padrotón, es un dandy, es un dandy. El buen Gunter Steiner está demandado ya por Haas, repito, todo esto va a quedar en algo económico, en un arreglo económico y no creo que pase nada más, pero sí de llamar la atención todo eso, ¿no? ¿En qué momento Haas perdió esa brújula con tu director de equipo que te gustó más otras cosas? ¿Te gusta firmar autógrafos, dice Jim Haas? Pues váyase, váyase a firmar autógrafos, ponemos un director de equipo bien. Ya están trabajando en su dupla para la próxima temporada de pilotos, así es que creo que Haas lleva una línea ascendente, trayendo patrocinadores, trabajando bien, trabajando serios y ya dejándose de las farandulerías de su ex director de equipo. No se lo olviden, el suscribirse, lo estoy viendo, ¿ya se suscribió? Apóyeme, apóyeme con eso y también con un like, porque con los likes, estos videos, la plataforma los recomienda, andan de aquí, allá y a cuya. Ya que anda por ahí, active la campanita de notificación. Su servidor amigo Ricardo Ponce les agradece el favor de su atención y con eso llegamos a la bandera de cuadros. Esto fue Racing Team. Hasta la próxima. Bye, bye. Chau.